Rafael Iña en la delantera, segundo Lili Marlene, tercero Bacongre, está a cuarta distancia. Bacongre pasa al primer lugar, segundo queda Chamber, tercero Rafael Iña, cuarto Defoe Goal, curva a los 900. En las últimas ubicaciones Rayo Ardiente, Prometheus y Madaldín. Girando la curva, Bacongre en la delantera, segundo por fuera Chamber, tercero Lili Marlene, cuarto Defoe Goal. En la quinta ubicación Rafael Iña, entrando a tierra derecha, quinto queda Maluma, en el sexto tipo Bárbaro. Van a enfrentar los 400, penúltimo Ibadaldín, último Rayo Ardiente. Prometheus mantiene el primer lugar con dos cuerpos de ventaja sobre Defoe Goal, está a cuarta distancia. Tercero Lili Marlene, cuarto Maluma, quinto Rafael Iña, sexto tipo Bárbaro, séptimo Chamber. Van a enfrentar los últimos 200 y pasó al primer lugar Defoe Goal. Aumentó su ventaja a cinco cuerpos, sigue aumentando ventaja. Seis cuerpos de ventaja, sigue muy fácil en el primer lugar, segundo Bacongre y gana Defoe Goal. Segundo Bacongre, tercero tipo Bárbaro, cuarto Ibadalín, quinto Prometheus en el sexto Lili Marlene, séptimo Rayo Ardiente, octavo Rafael Iña, noveno Maluma, la última ubicación Chambers. Y es el quinto compromiso, ¿verdad? Es el quinto compromiso, ¿verdad? Que reaparice y en forma ganadora para el Tour de los Tandiros, con Cristian Rojas, el jinete, dividiendo de un peso y 40, segundo el Trix, Vat Kongrex a 5.20, tercero el 5, tipo Bárbaro, pagando 38, 38 Vex al apostado, el cuarto lugar de Ibadalín, a 5.50 esperamos el orden oficial. Quinta carrera, primero el 8, Tiro of Goal. Segundo el 3, Vat Kongrex. Tercero el 5, tipo Bárbaro. Cuarto el 7, Ibadalín. Quinto el 9, Prometheus. Ganada por cinco cuerpos, tres cuartos. El tercero, un cuerpo y medio. El cuarto a tres cuerpos. El tiempo, un minuto, ocho segundos, 60 centésimas. El cuarto a tres cuerpos. Partieron Rafael Iña en la delantera. Segundo Lili Marlene, tercero Vat Kongrex, está a cuarta distancia. Vat Kongrex pasa al primer lugar. Segundo queda Chamber, tercero Rafael Iña, cuarto Diffo Goal, curva a los 900. En las últimas ubicaciones, Rayo Ardiente, Prometheus y Madaldín. Girando la curva, Vat Kongrex en la delantera, segundo por fuera Chamber. Tercero Lili Marlene, cuarto Diffo Goal. En la quinta ubicación, Rafael Iña, entrando a tierra derecha. Quinto queda Maluma. En el sexto, tipo Bárbaro. Van a enfrentar los 400. Penúltimo, Ibadaldín. Último, Rayo Ardiente. Vat Kongrex mantiene el primer lugar con dos cuerpos de ventaja sobre Diffo Goal. Esta cuarta distancia, tercero Lili Marlene, cuarto Maluma, quinto Rafael Iña, sexto tipo Bárbaro, séptimo Chamber. Van a enfrentar los últimos 200. Y pasó al primer lugar, Diffo Goal. Aumentó su ventaja a cinco cuerpos. Sigue aumentando ventaja. Seis cuerpos de ventaja, sigue muy fácil en el primer lugar. Segundo Vat Kongrex gana Diffo Goal. Segundo Vat Kongrex, tercero tipo Bárbaro, cuarto Ibadalín, quinto Prometeo, en el sexto Lili Marlene, séptimo Rayo Ardiente, octavo Rafael Iña, noveno Maluma. La última ubicación, Chambers.